Que les da la bienvenida, con la música del alma, el sentimiento y orgullo nacional. Saludos amigos, hoy estamos en viernes 24 de diciembre, nos ha tocado este diciembre en el viernes de música líquida el 24, así que vamos a ubicar bellancicos, a ponernos alegres, a desearles a los hijos, a la familia, en la unión, una linda Navidad, definitivamente. Recordándoles que la comunicación, un saludito es muy importante, ahora que hay tantas facilidades para comunicarse con cualquier parte del mundo. Si tiene problemas con su celular, en Carcelén está la solución, en JCE, celular móvil, en la calle República Dominicana y Francisco Maynes, en Carcelén, la seguridad, la garantía, además le reparan las computadoras y para que la comunicación sea muy fluida, además le venden equipos para estas situaciones, estos menesteres. Vamos a continuar, tenemos buena música, les decía que tenemos canciones para este 24 de diciembre. ¡Feliz Navidad! Dulce Jesús mío, mi niño adorado Dulce Jesús mío, mi niño adorado Ven a nuestras almas, niñito, ven no tardes tanto ¡Ven a nuestras almas, niñito, ven no tardes tanto! ¡Diez sobre diez! Bienvenido sea, mi niño adorado Bienvenido sea, mi niño de amor Bienvenido sea, mi niño de amor Bienvenido sea, mi niño de amor Ángeles santos, por mi adorable Al Dios que amante, por mi adorable Al Dios que amante, nací en portar Tiembla de frío, entre paja y hieno Mi dulce dueño, mi tierno amor Mero encarnado, flor de la altura Bramantito ave, luz de Belén Regresa a los escenarios del Ecuador La voz de Matecaña Marco Maldonado Artista cantor federado Con 36 años cantándole a su público selecto Amplio repertorio en la cumbia Merengue, paseo Boleros, pasillos, valses, rancheras Y lo mejor de la música nacional Para bailar y gozarlo hasta el amanecer Marco Maldonado La voz multifacética de Matecaña Contratos al 099-2629-805 En Quito, Ecuador La solución para su teléfono celular o computadora Está ya en Carcelén JCE Celular Móvil Profesionales Servicio técnico garantizado Venta de equipos de todas las marcas y modelos No lo piense más En Carcelén República Dominicana 7858 Y Francisco Maynes Teléfono 098-6567-648 JCE Celular Móvil Es garantía En Carcelén Quito, Ecuador Academia de Artes Marciales Karate Fox Kickboxing MMA Inscripciones permanentes Abiertas Entrena Karate Desde los 4 años Horarios de elección Estamos ubicados En el norte En Carcelén Avenida Isidua Llora En el centro Calle Vargas CN13-112 Y Arenas 10 sobre 10 Y la alegría Que brille en el corazón Que esté en el cerebro Que estemos juntos Que estemos juntos Que es lo importante A través del 10 sobre 10 A nivel mundial A todas las colonias Una feliz navidad Vámonos con el colibri navideño Vámonos con otra bonita canción Que nos trae la orquesta Motecaña Y que brille la alegría El sol La felicidad En todos los hogares Del mundo Les desea Su 10 sobre 10 Desde Quito, Ecuador Vámonos con el colibri navideño Canta con la armonía Y al redentón llegarán Su hermosa melodía Cuando llegan las almas Y alegran los corazones Y el colibri cantará En Navidad En Navidad El colibri navideño Canta con la armonía Y al redentón llegarán Su hermosa melodía Cuando llegan las almas Y alegran los corazones Y el colibri cantará En Navidad En Navidad Mi canto Mi canto Brilla en aurora Y es profundo El sinigual Mi pluma Es tan bonito Que reluce En Navidad Mi canto Brilla en aurora Y es profundo El sinigual Mi pluma Mi pluma Mi pluma Es tan bonito Que reluce En Navidad El colibri navideño Canta con la armonía ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Prospero año y felicidad! Hola, ¿qué tal amigos? Nosotros somos Matecaña Gracias Queremos mandar nuestro cordial saludo A nivel nacional A todos nuestros amigos seguidores E indicarles que estamos ya reactivados Y para desearles Una feliz Navidad Y un venturoso año Muy bendecido 2022 Gracias Porque nosotros somos Matecaña ¡Feliz Navidad! 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 Sal Aerolía ¡Feliz Navidad! Y se robó tu corazón Y lo que tú y yo platicamos es un futuro realizar El sueño nos quedó al llegar A que nombra nuestro hogar Me da un camino de tierra y fino Que en la revancha cruzca el destino Tu esperanza corre y alcanza Tu justicia arriba está la balanza Firme y activa sigue tu vida Como eres niña aún no está perdida La mano fuerte que se fue a esquivar Tierna y segura parece y ríe No llores, no llores Mi niña no llores No llores más No llores, ay mira pero no llores Mi niña no llores No llores más, no, no Y la juanita es ¡Sap! 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 Te pintó pajaritos en el aire Comió, comió y se fue Te pintó pajaritos en el aire Anamile, anamile, anamile Te pintó pajaritos en el aire La solución para su teléfono celular o computadora Está ya en Carcelén JCE Celular Móvil Profesionales Servicio técnico garantizado Venta de equipos de todas las marcas y modelos No lo piense más En Carcelén República Dominicana 7858 y Francisco Maynes Teléfono 098-6567-648 JCE Celular Móvil Es gran día En Carcelén Quito, Ecuador Ecuador no ha pedido Bolivia, Colombia y Perú Vuelta musical a la República de Ecuador Con la única orquesta de Sudamérica La Internacional Orquesta Matecaña Legalmente reconocida por el IEPI Y ante la comunidad andina Con lo mejor del tributo a la cumbia andina y colombiana Tributo a lo mejor de la salsa y merengue Separa tu fecha Llámanos al 099-26-29-805 Juntos celebramos nuestro trigésimo tercer aniversario Contratos al 099-26-29-805 The House Fight Academia de Artes Marciales Karate, Fox, Kickboxing, MMA Inscripciones permanentes abiertas Entrena Karate desde los 4 años Horarios a lección Estamos ubicados en el norte En Carcelén, Avenida Isidro Ayora En el centro Calle Vargas, N13-112 y Arenas 10 sobre 10 Se unieron dos voces muy ecuatorianas Muy triunfadoras como Gerardo Morán y Máximo Escaleras Para cantarnos este villancico También tenemos otra melodía sensacional Con un regalito musical de Navidad En su 10 sobre 10 del programa que llegó para quedarse Recordándoles que es importantísimo Que usted haga ejercicio El ejercicio está para su salud En The House En Carcelén Defensa personal, karate Ejercicio Y lindas amistades Que hará usted en The House Para que a mí no me llegue nada Nada de malo niño Jesús Te pido que purifiques mi alma Y aleje siempre la tentación Para que a mí no me llegue nada Nada de malo niño Jesús Te pido que purifiques mi alma Y aleje siempre la tentación Dispines que no me llegue nada Divino niño anda conmigo Y a los pasos por donde voy Dame la luz que necesito Para por siempre hacer bien Divino niño, anda conmigo Dame la luz que necesito Divino niño, anda conmigo Y a los pasos por donde voy Divino niño, anda conmigo Dame la luz que necesito Divino niño, anda conmigo Y a los pasos por donde voy Sobre el Dios Me ofreciste un regalito para el día de Navidad Yo quiero que sea un nenito que diga papá y mamá Yo quiero que sea un nenito que diga papá y mamá Que diga papá, que diga mamá Que diga papá, que diga mamá Que ahora los ojos y pestañas y que lo vuelva a cerrar Que ahora los ojos y pestañas y que lo vuelva a cerrar Amigos tienen 10 sobre 10 Aumente su venta Regresa a los escenarios del Ecuador La voz de Matecaña, Marco Maldonado Artista cantor federado con 36 años Cantándole a su público select Amplio repertorio en la cumbia, merengue, paseo Boleros, pasillos, valses, rancheras Y lo mejor de la música nacional Para bailar y gozarlo hasta el amanecer Marco Maldonado, la voz multifacética de Matecaña La solución para su teléfono celular o computadora Está ya en Carcelén JCE Celular Móvil Profesionales Servicio técnico garantizado Venta de equipos de todas las marcas y modelos No lo piense más No lo piense más En Carcelén República Dominicana 7858 Y Francisco Máines Teléfono 098-6567-648 JCE Celular Móvil Es garantía En Carcelén El Guito Ecuador The House Fight Academia de Artes Marciales Karate Fox Kickboxing MMA Inscripciones permanentes Abiertas Entrena Karate Desde los 4 años Horarios a lección Estamos ubicados en el norte En Carcelén Avenida Isidro Ayora En el centro Calle Vargas N13-102 Y Arenas Bienvenidos Sea Navidad Nos trae el combo de las estrellas Así que lo tenemos en el programa del día de hoy Y también hay una melodía De muchos años Décadas de años atrás Porque desde que yo era niño Pues la cantábamos Mamá donde están mis juguetes Que haya el amor La comprensión De pronto no está En la situación económica Sino en el cariño En el amor En la unión En familia Que esa es la palabra Para desearles una linda Navidad Ciudadanos del mundo Familias del mundo Les desea Su 10 sobre 10 El programa que ya está 37 años Juntos 10 Sobre 10 Mira como se nos vino De nuevo encima La temporada De los buñuelos La fiesta La natillita Y la marranada Hasta las penas Se olvidan Al ver las casas De coloreadas Y que bonito recuerdo Me traen las calles Iluminadas Es la Navidad Que regresa Para llenar De fe y esperanza Las almas De buena voluntad Tiempo de cantar Y con la familia Esperar Al niño Jesús Que desde los cielos Ya va a llegar Hay amor en el ambiente Y muchas Muchas ganas De brindar Hay amor en el ambiente Y muchas Muchas ganas De brindar La alegría Ya se siente Bienvenida a Navidad La alegría Ya se siente Bienvenida a Navidad Ponme en aguinaldo Bajo el arbolito Y cantemos Todos felices En coro Los villancicos Que viva diciembre Dame otro traguito Sigamos bailando Y gozando Que ya viene El marranito Hay amor en el ambiente Y muchas Muchas ganas De brindar Hay amor en el ambiente Y muchas Muchas ganas De brindar La alegría Ya se siente Bienvenida a Navidad La alegría Ya se siente Bienvenida a Navidad Luis Ernesto Terán El Luis Ernesto Terán El 10 sobre 10 se pasó Uhhh El 11 sobre 10 se terminó Se pas acceleration El 13意upado El 11 sobre 10 se registras